Hola, te doy la bienvenida a la quinta píldora de transformación digital, una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo. El objetivo de estas píldoras es ayudarte en el proceso de transformación digital de tu empresa. Para ello, conocerás las herramientas y recursos que necesitas y cómo ponerla en práctica. En esta píldora aprenderás la importancia de la imagen en Internet y cómo hacer mejores fotografías con tu dispositivo móvil. Seguro que has escuchado en más de ocasión que una imagen vale más que mil palabras. Esta frase es conocida desde sus distintas formas desde hace más de un siglo, cuando todavía no existía Internet. Y si antes ya era importante, ahora en el contexto actual, donde el tiempo que dedicamos a una publicación es lo que tarda nuestro dedo en deslizarse, mucho más. Esto lo explica muy bien el psicólogo Tony Buzán en su libro Cómo crear mapas mentales, donde propone el ejercicio de la emoción y la asociación. Te dejo unos segundos con la siguiente pantalla. Observa, cierra los ojos y luego me cuentas. ¿Qué ha sucedido tras leer esta palabra y cerrar los ojos? ¿Has visto algo así? ¿O así? ¿Tal vez esto? Así funciona tu cerebro, con imágenes. La psicóloga Amparo Muñoz Morella lo define en las tres P de la imagen. Son primero. Un bebé reconoce la imagen de la madre antes de aprender a nombrarla. Son pensamiento. Como has visto, pensamos en imágenes. Nuestros recuerdos, sueños o ilusiones son imágenes. Son poder. A lo largo de la historia, quien ha manejado la imagen ha ejercido una fuerte influencia sobre la comunidad. Esto, las grandes empresas presentes en Internet lo saben e invierten mucho en potenciar su presencia a través de la imagen. Ahora que ya conoces la importancia de la imagen en Internet, empieza a hacer tus propias fotografías. A la hora de estar presente en Internet, puedes diferenciar dos tipos de fotografías. Fotografía promocional y fotografía de producto. Darse a conocer es tan importante como existir. Estas fotografías se utilizan para compartir en redes sociales, marketing o publicaciones donde contar las historias de tu marca y generar una acción. Estas acciones pueden ser, por ejemplo, visitar tu empresa o una tienda online, descargar un catálogo o registrarse en una formación. También necesitarás fotografías de producto, donde la fidelidad del producto y el fondo neutro es lo más importante. Este tipo de fotografías es necesaria para mostrar correctamente el producto en los procesos de compra y evitar devoluciones. Si has seguido las indicaciones de las píldoras de transformación digital, deberás tener una carpeta de inspiración con todas aquellas fotografías que conforman tu guía de estilo fotográfico. Ha llegado el momento de observarlas y hacer tus propias fotografías. ¿Qué tienen en común estas fotografías? ¿Colores? ¿Formas? ¿Personas? Anota todas aquellas características comunes, hazlas tuyas e intenta copiarlas. Nunca va a ser igual, ya que son tus propias imágenes, marca, producto o servicio. Si necesitas más información, añade más fotografías a la carpeta de inspiración. Cuantas más fotografías añadas y revises, más cultura visual tendrás y entenderás mejor cómo hacerlas. La composición de una fotografía es una expresión artística y, como tal, no existen reglas ni limitaciones. No obstante, al principio puedes seguir estas reglas básicas de composición. Por ejemplo, para situar en cualquiera de los puntos fuertes de la imagen tu producto, puedes seguir la regla de los tres tercios. Imagina tu fotografía dividida en nueve partes iguales trazando dos líneas verticales y otras dos horizontales. La regla de los tres tercios indica que debes situar tu producto coincidiendo con alguna de estas líneas o una de las cuatro intersecciones llamadas puntos de interés. Cualquier elemento en una fotografía tiene un peso, independientemente de que se encuentre en el fondo o en el primer plano. Repartir el peso de una fotografía como si de una balanza se tratase, te ayudará a conseguir una imagen más equilibrada. Por ejemplo, en esta imagen promocional donde el fondo no tiene peso, no está equilibrada. Sin embargo, en esta otra, la bicicleta en primer plano compensa el peso de la persona del fondo. Al igual que el resto de componentes de una imagen, el color como elemento tiene mucha importancia dentro del peso visual. El peso visual es la capacidad que tiene cualquier elemento de atraer la mirada. Si tu objetivo es atraer la mirada a tu producto, has de tener en cuenta el resto de colores de la imagen para que no existan elementos secundarios que distraigan. Colores cálidos tienen más peso que los colores fríos. Colores brillantes pesarán más que colores apagados. Colores oscuros pesarán más que colores claros. También puedes hacer uso de los colores complementarios. Si tu marca producto tiene un color predominante, busca el complementario en la rueda de color. El color complementario se sitúan en el extremo opuesto. En internet, cuando una persona no tiene acceso al producto físico, la fotografía es el producto. La descripción y otros datos aportan valor, pero el interés y el enamoramiento empiezan en una buena fotografía. Debes tener en cuenta tres aspectos a la hora de realizar tus fotografías de producto. Producto, fidelidad y fondo. El producto debe aparecer solo. El objetivo es evitar devoluciones innecesarias. La fotografía debe reflejar lo que se va a recibir con exactitud. Tiene que lucir limpio y sin imperfecciones. Revisa que no tenga abulladoras, botones que falten y los sueltos o formas extrañas. La necesidad de generar atractivo de venta puede llevarte a pensar que todo vale para conseguir una imagen espectacular y vender más, pero si hay algo peor que no vender, es vender y recibir una devolución porque el artículo no se corresponde con la realidad. El fondo contiene el producto y por lo tanto debes prestarle toda la atención que se merece. En este tipo de fotografía, el objetivo del fondo es no restarle protagonismo al artículo y ser lo más neutro posible. Puedes crear tu fondo blanco con facilidad con una cartulina o un mantel de cocina si tu producto es muy grande. En el manual de esta píldora encontrarás más información sobre las características adecuadas para las imágenes de producto. Y todo esto puedes hacerlo utilizando únicamente tu teléfono móvil. Estas son algunas aplicaciones gratuitas que te pueden ayudar. La utilización es sencilla y muy intuitiva. Sabiendo que necesitas puedes hacerlo con facilidad. Si necesitas borrar el fondo de tus fotografías, puedes utilizar la siguiente aplicación. Determina tus necesidades en cuanto a la fotografía promocional o de producto. Aumenta el número de fotografías de tu carpeta de inspiración y si lo necesitas, instala y descubre las aplicaciones recomendadas. Haz una fotografía que genere imagen de marca y compártela. Realiza una fotografía de producto y compártela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!